Oporto es una preciosa ciudad portuguesa, situada a las orillas del Atlántico. En la ciudad hay principalmente dos clubes que disputan año por año el derbi de la ciudad. Por un lado está el Oporto, y por otro, el club arlequinado del Boavista Fútbol Club. El Boavista disputa sus partidos como local, en el moderno Estadio Dovesa século XXI, con capacidad para 28.263 espectadores. El campo fue abierto en 1972 en la céntrica avenida de Boavista, sobre unos terrenos que el equipo siempre ha utilizado para disputar sus partidos, y fue completamente renovado con motivo de la Eurocopa 2004. El Boavista fue fundado el 1 de agosto de 1903 por trabajadores británicos y portugueses como equipo de fútbol, la sección más representativa en la actualidad y que compite en la primera división de Portugal. La entidad ha ganado numerosos títulos a lo largo de su historia, entre ellos el campeonato de primera división portuguesa en 2001, su mayor logro histórico hasta la fecha. Además conquistó cinco Copas de Portugal, lo que le convierte en el cuarto club portugues con más copas, después del Benfica, o Porto e Sporting. A eso hay que sumarles tres supercopas, coincidiendo con la mejor etapa deportiva de su historia a comienzos del siglo XXI. El Boavista mantiene una intensa rivalidad con el fútbol club o Porto. En la segunda mitad de los 70 tuvo una época dorada, al conquistar la Copa de Portugal de 1975 y revalidarla al año siguiente, así como el subcampeonato de Liga en 1975 a 76. La buena racha no se detuvo y en 1979 se pudo levantar la tercera Copa portuguesa. La construcción del Boavista como potencia del fútbol portugués dio sus frutos al comienzo de los años 90. Sin ser capaces de romper el dominio lisboeta y portista en Liga, la oportunidad llegaría en el resto de competencias, con dos nuevos campeonatos de Copa en 1992 y 1997. El Boavista hubo de esperar a la temporada 2000-2001 para levantar el único título de primera división de su historia. Los blanquinegros se convertían así en el segundo equipo portugués que rompía el tradicional dominio de los, tres grandes, Benfica, Sporting y Oporto, 55 años después del éxito de los belenenses. Después de décadas de logros, el Boavista entró en una grave crisis por dos episodios. Por un lado la construcción del nuevo estadio Dovesa século XXI, sede de la Eurocopa 2004, se llevó la mayor parte del presupuesto y les obligó a traspasar a sus mejores futbolistas. Por otro lado, en 2007 estuvo envuelto en un escándalo de corrupción en el fútbol portugués que implicaba a varios clubes. En junio de 2008, el Boavista fue descendido administrativamente a segunda división por presunta coacción arbitral en tres partidos de la temporada 2003-2004. El equipo deambuló por cinco temporadas por categorías inferiores. En paralelo, la institución había iniciado una larga batalla judicial contra la Federación Portuguesa para recuperar la máxima categoría. Después de una sentencia favorable del Tribunal de Arbitraje Deportivo, la justicia portuguesa falló en 2012 a favor de la readmisión del equipo en primera división. El proceso se demoró dos años más por desencuentros entre la Liga Profesional y la Federación Portuguesa, pero el Boavista pudo regresar a la máxima categoría a partir de la temporada 2014-2015. El Boavista siempre fue un asiduo a participar en competiciones europeas. Su mayor logro fue llegar a semifinales de la Copa de la UEFA 2002-2003, después de eliminar a rivales como el Paris Saint-Germain, Hertha de Berlín y el Málaga. En semifinales ya no pudo con el Celtic de Glasgow. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.